Hola compañero, compañeradera, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí para compartirte ya lo que sería el segundo capítulo de esta investigación que hice con la bioenergía aurea respecto a cuáles son las causas principales y actuales en esta época del estrés, el famoso estrés, el tan debilitante estrés. Entonces, la segunda causa de estrés en la actualidad es la abundante energía nerviosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abundante energía nerviosa? Muy bien, popularmente, a nivel creencia, se cree que es el estrés el que genera que uno tenga demasiada energía sin saber canalizarla, sin poder canalizarla. Pero la investigación, la célula, todo lo que es la inteligencia física, lo que nos está diciendo es que es al revés, es la abundante energía nerviosa que viene del sistema nervioso, es la que no tiene una buena salida. Por lo tanto, esto está en segundo lugar en cuanto a causante de estrés. Esto es algo muy, muy importante e interesante, porque ustedes se podrían preguntar ¿y por qué tengo tanta energía abundante? Si nos estamos quejando, si yo me quejo todo el día de estar cansado, por ejemplo. Esto es así porque ahí tenemos que preguntar ¿qué es lo que genera la energía en nosotros? ¿Qué es lo que genera energía en cada uno de nosotros? Muy bien, todos tenemos ideas, pensamientos. Esos pensamientos, esas ideas, van a generar una energía psíquica a otro nivel. Esas energías van a hacer que, a nivel físico, desarrollemos y activemos ciertas hormonas. Esas hormonas se van a activar, no solamente lo que tiene que ver con las glándulas. Ahí se segregan ciertas hormonas, dependiendo de lo que haya pensado. Y esas hormonas son las que van a hacer que el cuerpo esté preparado para hacer lo que yo quería hacer con esa idea. Por ejemplo, si yo pienso que quiero hacer gimnasia y pienso en el movimiento, mi cuerpo va a generar hormonas para el movimiento. Adrenalina y todo este tipo de hormonas que lo que van a hacer es activar a mi cuerpo. Pero si yo lo pienso, sin embargo, no lo hago, no hago actividad física, mi cuerpo generó toda esta energía y esa energía, en vez de salir, manifestarse para el ejercicio físico, va a quedar estancándose en nuestro sistema nervioso central, o sea, en el centro de nuestro cuerpo. Esto va a ocasionar que quede estancada esa energía y, por ser abundante, es malo también tener acumulada tanta energía, ¿no? Hagan de cuenta que es como una sobrecarga, ¿sí? ¿Vieron cuando uno pone una sobrecarga en algo? Tiene que haber electricidad porque tiene extra pareja. Entonces, toda esta energía que queda acumulada en el sistema nervioso central es la segunda causa de estrés. El cuerpo se estresa porque en vez de que esté equilibrada, centrada, toda esa energía, en el sistema nervioso, que sería como la parte más importante de nuestro sistema, ¿sí? En general, de nuestro cuerpo físico, háganse de cuenta que tiene una carga excesiva. Eso estresa a nuestras células, ¿sí? Y por lo tanto estamos más estresados al final del día o al finalizar la semana, ¿sí? Y obviamente más estrés de acuerdo a la cantidad de tiempo que llevamos con esta energía abundante, ¿sí? Que no se manifiesta a nivel parejo en el cuerpo. Y aquí quería mencionar también, porque es muy importante, la sexualidad en una persona. Ya sabemos que la energía sexual, ¿sí? Es la mayor generadora de energía. Tenemos que recordar que la sexualidad no tiene que ver con la genidad, o no todo tiene que ver con la parte genital, ¿sí? Pero sí tiene que ver con crear cosas, crear vida, crear empresas, crear. Eso es energía sexual. Por lo tanto, si sos una persona que hace mucho que no crea, que hace mucho que no está en contacto con el arte, con la naturaleza, con todo lo que es creación, puede que estés muy, muy estancado. Y por lo tanto esa energía sexual va a quedar abundantemente en tu sistema nervioso central, ¿sí? Y puede darse el caso en que estés agotado físicamente, sin embargo, toda la energía está centrada, como te decía antes, en el centro, y eso termina ocasionando estrés. Muy bien. Te voy a agradecer que compartas este video, te suscribas a mi canal, y que esta información llegue a más y a más personas. Nos encontramos entonces la próxima vez para ver la tercera causa de estrés. Saludos compañero de.